Buenas noches mis gentes, mis queridos Aquí estamos sacando la información ¿Vuelta? Sacando cueros al sol con Guñay, o sea, preguntarán ¿Cuál es? O sea, yo Aquí tenemos a una invitada especial a Nicolo. Hola chicos Bueno, pues gracias por la invitación y aquí estoy con Guñay, justo nerviosa porque no sé qué es lo que me va a preguntar pero bueno, estoy decidida a decir toda la verdad Bueno, Nicolo ¿Usted jura decir toda la verdad de aquí Levanta la mano Sí, juro ¿Usted jura decir toda la verdad? Sí, pues sí ¿Usted jura decir toda la verdad? O sea, es tu web de Misú Sí, 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 verdad Sí, voy a intentar Ya, entonces, vamos con las preguntas Ya, vamos a ver Nicole ¿Sú tiene algo de amor contigo o no tiene nada? Déjame pensarlo O sea, te refieres a que si me trata con respeto, con cariño Claro Claro, obvio Pues sí, sí O sea, me tratan con respeto como ahora somos amigos y compañeros en el trabajo Supongo que siempre se queda un poquito de cariño cuando estás con tu expareja Ajá Pero estás medio inquietud Es que sí Como no quisiera No, es que no sé A veces sí dudo porque como que me tratan medio rarito No sé Tal vez me gustó Tal vez me he enamorado de mí Pero bueno Vamos con otra pregunta A ver ¿Es verdad que eres ex de Misu o solo por el video O sea, no más estás Ahí O sea, eres ex que quieres que no quieres O sea, por video por redes sociales Trabaja Ay, ya Ajá Ay, pues chicos Son redes sociales Todo es verdad Obviamente que soy la ex de Misu No Aquí Ya sabes Veniendo a trabajar de nuevo con él Y intentando llevar todas las cosas bien Ay, ajá Si le quieres o no Porque tú viniste aquí Para responder Todas las verdades Y las preguntas Y ajaste la mano Y juraste Déjame pensar Como amigo Sí Como amigo Sí, claro Parece falso O sea, no me quieres así Así de Como amor No lo sé Tal vez Que todavía estás Con dudas Que no Bueno, Miki Alguna vez Alguna vez Has utilizado La esencia Así Para bailar a Misu Así Ah, la esencia Sí, sí Carajo Lea bien esa Mentiría Para bailar O no sé No Para No Nada Sospechoso ¿No les parece? Además Esos son muy privados Es curiosos Pero no Está bien frío Aguí Sí, agujero Bueno Vamos con la otra pregunta Que dice aquí Rución Mis lentes No veo Pero si tú no usas lentes Es cierto Déjame leer bien Entonces Dice aquí Ojalá decir Alguna vez Salerías Fuera del trabajo Todo Así Nada Trabajo Hablarías Con Misu Por Whatsapp O chat En cualquier red social Pueden hablarnos Y qué oportunidad Habría así De revisar Tu celular En Whatsapp O mail Pero si tú me dejaras Yo me doy 10 dólares No hay presupuesto 10 dólares No hay presupuesto No, pero Yo le pongo Con un bolsillo Y a mí por Ay, ay, ay Solo por curioso Es que la saca Es que no me quedes Sacar Sacar Bueno, masivo Bien Pues No O sea, si hablamos Fuera del trabajo O sea, fuera de la hora del trabajo Pero cuando tenemos que organizarnos Para algún video Pero cosas son muy puntuales De ahí No, no Porque pues Está fácil Pero Así que no No, no, no No, no Nada más Y pues La verdad No No dejaré que le hice mi celular Porque es algo mía Así que no Ni así me paguen Lo que me paguen No, no acepto No, no tiene mi celular Pero No se sabe No, pues Nosotros no me alixan ¿Quiere atrás? 10 dólares Ya no quisiste Para bien Nada Tu sueldo Un suelito entero Ahí Podría pensarlo recién Sueltero ¿Quién no tiene sueldo De tanta multa? Provisión Oye, Provisión Calle No hagas que dar mal Bueno, eso pasa No le pongan Por favor No le pongan ¿Y por qué ofrece Lo que no tiene? No, pues que ya Por ahí pidiendo Policia Tiene que hacer Por ahí pidiendo Ya sacamos Claro Vamos, Nicole Vamos por otra pregunta Vamos Ya, pero tienes que responder Serio, serio Sí, serio Pones para que está A mí No, no, no Yo nunca Nunca viente Pregúntale a mi su Bueno, ya voy a preguntar Ya vamos a preguntar ¿Qué es aquí? Nicole Así de actual ¿Tienes novio O no tienes novio? Pues actualmente no Actualmente yo Nicole no tengo novio Aún estoy superando Lo que pasó Es superándose Como dice No, no, no A ver Estoy superándome Como persona Ya lo demás Ya se quedó Ya en el olvido Como me dijeron Donde hay juego Se me despeda Y esas venisas Se las llevó el viento Así que no hay nada Vamos con otra pregunta Dice ¿Tú crees que Me dejaría A su novia Actual por ti O no? ¿Qué les diréis? ¿Qué hacen ustedes? Yo creo que sí Pero no sé ¿Puede ser? Bueno Yo pienso que ¿Que no? ¿Que no? No sé No hay una que comprobar Pero yo creo que sí No sé Pero igual Pero igual Estás dudando Que sí Es que a veces Me trata medio Raro Como que lo veo Medio Ilusionada Entonces Yo por mi parte Todo plan tranquilo Plan trabajo Como que lo veo Así como que me mira Con esos ojitos De No sé Harías ¿Lo remembers? ¿Sí o no? ¿Con mi sub? Sí, claro Con mi sub Pues también Tal vez Pero vamos a ver Puede que sí Puede que no Hay que ver Hay que ver Como ahorita estamos Trabajando juntos Pero solo trabajo No se sabe Tú sabes que la vida Es muy inesperada Bueno Para eso sí Sí, pero creo que no No Creo que no No Bueno, Nicole Vamos por otra pregunta Vamos Vamos por otra pregunta Dice aquí Aquí dice ¿Por qué terminarías La relación? ¿Por qué terminaste La relación? La relación La relación Ah, relación Perdón 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 Eh Pues ¿Por qué terminamos? Por muchas cosas Problemas Es que Tengo un carácter Bien feo No No No, no Y es así Seco Frío Mira Me gusta Sí Ya Diferente Pues De edad No es Ya Sí Ya Está viejo Ya Arrugado Yo digo ¿Qué carajos Viste Entonces En el día Para enamorar De edad Y no me pregunto Yo ¿Qué carajos Le vi? Ahora también Utiliza De edad Ya no Ve Ciego Ya ve No sé Tal vez policial Por ser policía Pero no creo No, no Y por policía Y por policía Chafa Injusto No, no No se sabe No sé No sé Qué gracia es el amor No Desesperado Más que todo ahora Es cuatro ojos Ciego No ve nada No ve nada Ahora ya no te Puedes apuntar bien Cuántas Capaz Manda al lado Manda por ojos Ciego Acá vamos Otra pregunta Dice Bueno ¿Has perdonado así? Tú has tenido novios No sé cuántos Tienes novios No te puedo decir No O sea Has perdonado Cuando te has Te has Ponido cachos Ponido cachos Bien puestos Bien puestos Dos, no uno Dos cachos Puedes salir Hasta triple Ay Dios mío No Si lo pepe Me digas o no Pues bueno Con mi su no paso a eso Hasta a mí Yo sé Vamos que Sigue así ¿Ey, rubes? ¿Es en dinero? Supongo que sí Pero como No me importaba mucho Fue como que Resbaló, ¿no? O sea Pongue, no pongue Da igual Da igual No sé No sé nada Amor por el amor Por mi su no No, o sea Por suerte No pasó con él Nada Esperemos Esperemos que no salga Ningún cuero Al aire luego Pero Sí, sí Sí, poco Que sí lo quise Un poquito Así, poquito Un poquito Ay, ajá Pero poquito Usted que sabes Tanto Así De Ex De Misun Sabes Tanto Bastanto Porque Él no No muestra ¿Cómo sería? Su mujer O ex No, pero Su mujer ¿Una novia? Novia Novia ¿Por qué no muestra Tienes videos? Tú que conoces tanto O sea Él siempre ha sido Una persona Su para reservar Y él Pues ¿Cómo tú sabes Que está en este medio Y es influencer Y toda la vaina Y la gente lo sigue Y quiere saber de él? Entonces Es como para evitar Chismes Evitar que la gente Se meta Ya de por sí Comentan full De que yo La ex Trabajo con él Entonces Imagínate Entonces creo que Creo y no sé Mi opinión personal De lo que yo lo conozco De él De que puede ser por eso ¿No? Que tal vez trata De mantener su vida privada Para que no se mezcle Con Con esto del trabajo Y tú sabes Cómo es la gente Chismos Habladora Pero bueno Casi Pero esperamos conocerla Así que esperemos Por ahí Espero por ahí Encontrarme algún día Para ver Porque yo también Estoy en la duda No sé quién es Yo también quisiera Encontrar Como soy Vos pasaste En un chivista Sí, sí Es la pregunta La red me preguntó Bueno Aquí otra pregunta De Corvamos Estamos saliendo Muchos de ateos Aquí dice Si tu ex Me invitaría A salir O así A pasear ¿Aceptarías O no aceptarías O sea Como un remember Con Misú Si el que invitaría A salir Y a aceptar A comer O a pasear Así Si es En todo Del trabajo Sí Y en horario laboral Y compañeros Del trabajo Sí Porque de allá afuera Creo que no Pues como él Tiene su pareja ¿No? Creo que No me gustaría Hacer eso Estando él Con novia Y tampoco Sería una falta Dar respeto también A su nueva novia Así que creo que no No, no Seguro que no Aceptaría No, no Pero así Silencio No más No No, no No, no No, yo no sé Todo serio Todo serio Bien serio Bien parado Bien parado Entonces vamos con la última pregunta Dice aquí Algunas veces has hecho ¿Qué dice? A ver Rosión Escribiste bien aquí Sí, escribí bien ¿Alguna vez has dicho a Misub Que regresemos o no regresemos Como ser pareja Sí, Misub le ha dicho Alguna vez que regrese Sí, sí Aquí está Misub Así él me ha dicho A mí que regrese Misub Ahí, ahí, ahí Se ha dicho que regrese contigo O sea, cuando recién terminamos Sí Pero luego ya no Así que Creo que fue una buena decisión ¿No? Pero sí Al inicio sí Y como que sí lo pensé Se fue como que sí Lo pensé Lo pensé Pero como solo fueron dos veces Ya No No pasó nada Pero Daisy Y sí Fue como que Parecía que Podíamos regresar Pero no Aquí estamos Siendo ex Pero podríamos pensarlo No se sabe Yo igual le tengo mucho cariño a él Pues Él No sé Él es un buen tipo Así que Le tengo mucho cariño Y mucho respeto Y esperemos que todo siga muy bien En el trabajo Porque no queremos que Nuestra ex relación Interfiere en nuestro trabajo ¿No? Bueno, claro Sí, sí También Bueno, Nicol Gracias por la Entrevista Que estamos haciendo aquí Estamos O sea Conocer un poco más de ti Para seguir haciendo más preguntas más Muchísimas gracias Nicol Bienvenido Gracias 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 Tchau Tchau Nos vemos ¡Gracias!